Amigos de Pasión por el Deporte, continuamos en las instalaciones del Estadio José Pérez Colmenares, previo a lo que será el encuentro entre Braus de Margarita y Tigres de Aragua. En esta oportunidad pudimos conversar con el jardinero central del equipo bengalí, Carlos Toxi, acerca de su extraordinario inicio de campaña. Sí, me he sentido bastante bien en el home, me han salido los batazos. Hemos, sabes, perdido varios huevitos ahí, pero está empezando la temporada. Creo que nos ha ido bastante bien y gracias a que me he sentido bien en el home. Sí, nos estamos bien acoplados, nos sentimos bastante bien. Como te digo, está empezando, sabes, no es como se empieza, es como se termina y gracias a Dios hemos sacado un par de huevitos ahí y nos sentimos bastante bien. No, ahorita no estoy enfocado en los Tigres, estamos esperando que se acabe la Serie Mundial para ver qué sale por ahí, pero estamos esperando. Sí, ahí, con tal que traigamos la victoria para casa, siempre vamos a ver, siempre va a ser bueno para el equipo y en realidad no hemos hablado del rol, sino que siga echándole pistón, como quien dice. Sí, mira, creo que todos los equipos están bastante parejos, creo que hay buen bengol, hay bastante competencia y creo que todos están bastante parejos. ¡Gracias!